¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a un vídeo más! Hoy continuaremos con nuestros vídeos del 80 aniversario del desembarco de Normandía. Y hoy estamos en Pointe du Hoc. Situado justo entre las playas de Omaha y Utaş, Pointe du Hoc tenía una clara vista de ambas playas, desde un acantilado entre 25 y 30 metros de altura. Los días y meses previos al ataque, Pointe du Hoc fue bombardeado con insistencia. Aún así, por las condiciones del acantilado resultaba una posición muy difícil de tomar desde el mar. Para tomar estas baterías, era necesario escalar el acantilado, por el grave peligro que representaba para los asaltos de ambas playas, Utaş y Omaha. Esta misión se asinó a una unidad de fuerzas especiales americana. Los Rangers Los Rangers debían escalar los acantilados por los dos lados de Pointe du Hoc, al este y al oeste, y después tomar los búnkers y garitas para destruir la artillería que se les había instalado. El plan debía seguirse muy puntualmente para poder recibir los refuerzos de los 500 Rangers adicionales. Cuando venimos en 2014, se podía acercarse a la orilla. Hoy, ya está todo prohibido, está vallado y no se puede acercarse en muchas baterías. Desde las 4 de la mañana, los 255 Rangers que deberían tomar Pointe du Hoc habían dejado su búnker de transporte. Los Rangers tenían que neutralizar este punto antes del desembarco en las playas de Utaş y Omaha. En el trayecto, dos lanchas se hundieron y una otra lancha tuvieron que lanzar los suministros para no hundirse. Las lanchas fueron instalados lanzadores de hoguetes para disparar los ganchos con las cuerdas que deberían escalar los soldados. Los Rangers incluso cogieron en prestado de los bomberos de Londres escaleras de 30 metros para ayudar a subir por el acantilado. Con gran trabajo y soportando el fuego enemigo, los hombres alcanzaron la cima utilizando los cráteres del bombardeo para evitar el fuego alemán. Poco a poco, se dieron cuenta que no habían cañones. Los alemanes habían trasladado a otros puntos. En la mañana del día 7 de junio, los Rangers no tenían municiones ni comida. Muchos soldados fueron hechos prisioneros, pero mismo así, ellos mantuvieron la posición. El refuerzo solo llegó el día 8 de junio y pudieron constatar que solo habían pocos supervivientes ilesos. Aquí, en Point The Hawk, podemos ver el coraje de los Rangers abriendo brechas. a la costa de muchas bajas. Hoy, el lema de los Rangers es Rangers, liderar el camino. Y este fue nuestro video de hoy. Te espero en el próximo video. Chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!